¿Cómo fue que decidieron que querías que querían formar una agrupación como la que tienen ahorita? ¿Cómo nacen los Fretistes Tigres? Y por supuesto, ¿de dónde sacaron ese nombre, Pedro? Bueno, la verdad es que ese grupo del que me hablas se llama, bueno, es la Tuna o Estudiantino de la facultad en la que estudiamos él y yo y ese grupo cantaba canciones pero tenía una característica bien especial que era cuando presentaba cada canción hacía un poco de chascarrillos y interactuaba con el público entonces quien hacía en ese entonces esa parte de interacción era yo entonces en esa parte como que yo me empecé a empecé a encontrarle mucho gusto a esa parte de hacer como que chascarrillos y pensé que podía ser algo divertido hacer un proyecto que se basara específicamente en eso y así fue como decidí formar este concepto de comedia musical tomando esa parte pues como muy esencial del humor Al momento de ya integrar las canciones y todo eso o sea, ¿ya lo tenías pensado desde un principio o poquito a poquito se te fue desarrollando la idea? Sí, poco a poco Mira, de hecho te cuento que la primera canción que nosotros o bueno, que hicimos con el afán de hacer reír a la gente es una canción que se llama ¿Cómo no voy a quererla? que se refiere a las suegras Entonces esa canción la presentamos aún sin los tres tristes tigres en un festival de la universidad y como vimos que funcionó como que nos dio la pauta para darle por esa línea entonces pues poco a poco se fueron dando las cosas ya después se dieron como por afaro del destino oportunidades de alternar con algunos humoristas y comediantes de aquí de Monterrey y pues yo me puse a escribir un poquito hice la tarea para tener un poco más de material entonces pues corrimos con algo de suerte y pues aquí estamos todavía Pero también han hecho comerciales han hecho programas de televisión obviamente tienen gran cantidad de eventos en vivo pero de todo esto ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Qué es lo que les deja cada una de estas posibilidades? Porque la verdad es que ustedes tienen una serie de plataformas frente a ustedes con las cuales van interactuando de maneras distintas con su público ¿Qué es lo que más les deja cada una de estas posibilidades? Pues no sé si voy a responder bien a tu pregunta pero pues la verdad es que las redes sociales para nosotros pues han formado como que una parte esencial sobre todos estos últimos tres años porque nosotros iniciamos haciendo este show pero no tenían nada que ver con lo que ustedes ven ahorita en YouTube ni nada de eso ni teníamos por mente hacer comerciales ni nada lo único que hacíamos nosotros y en lo que estábamos enfocados era en presentar un show de comedia en lugares donde se presenta comedia en vivo es decir en escenarios de comedia aquí en Monterrey hay muchos lugares para hacerlo y posteriormente como que fue evolucionando y fuimos haciendo contenido ahora para interactuar con la gente por redes sociales y ahora esto es nuestro principal medio de difusión para que la gente se dé cuenta de lo que hacemos y nos puedan de alguna manera contratar Y por ejemplo ustedes están muy al pendiente de las cosas que la gente les pide porque por supuesto entras a un video de YouTube de ustedes o ves una publicación de ustedes y la gente ahí está comentando, está opinando por supuesto también prácticamente parece a veces tablerito de las peticiones porque la gente en realidad conecta mucho con todos los contenidos que ustedes manejan en redes Sí, estamos bien al pendiente y creemos que esa es una parte esencial por eso no podemos desaprovecharlo estar bien, bien en contacto con la gente y casi casi en tiempo real contestamos la mayoría y la mayoría de los mensajes de Facebook contestamos obviamente todos los correos eso sí es como que de ley pero en redes sociales interactuamos e interactuamos muchísimo ¿Cómo es el proceso creativo? Por ejemplo, ¿qué es lo que a ti te despierta esa idea de hoy voy a hacer vamos a hacer esta canción de esto? Bueno, hay varias formas hay ocasiones en que la gente nos sugiere cosas eso lo tengo que confesar hay veces que yo me puedo topar a alguien en un aeropuerto y me dice una señora por decir, oigan, les falta la canción que hable de cuando las vecinas son muy chismosas y la otra manera es si la gente está hablando de X o Y tema pues yo trato de hacer alguna música que como que compagine o que esté acorde al tema y ahí van surgiendo versos van surgiendo melodías que ya se convierten en canción se las muestro al equipo cuando ya la termino y si al equipo se les hace divertida y todo la montamos le hacemos arreglos musicales y la subimos a la red y la gente misma define si es una canción que funciona para el show o si es una canción que puede funcionar solo para redes sociales o pues digo la verdad es que es algo bien, bien relativo cada canción surge de una manera diferente no hay como no tenemos un método único siempre son varios métodos hay veces que una canción surge así otras veces surgen específicamente de que yo llego a la oficina con la intención de hacer una canción que hable del machismo por ejemplo y me pongo a hacer una canción de eso y hay veces que llego con la intención bien firme la verdad es que no tenemos una rola que hable de las mamás y me pongo a hacer una de las mamás o sea siempre siempre es como muy distinto cada canción surge diferente ¿Tú qué es el secreto? y también ¿qué es lo que sienten ustedes de darse cuenta que eso que ustedes hacen con un poquito de humor ya se convierte en una parte muy cotidiana de la vida de la gente? pues mira yo creo que no hay un secreto específico yo lo que considero que puede hacer que una canción funcione o que se le quede la gente o que la pueda tararear cantar o compartir es que al momento de estar haciendo una parodia yo siempre pienso en que fonéticamente suene lo más parecido a la canción real para que cantarla y bueno interpretarla sea como de manera natural es como decir este no sé por ponerte un ejemplo este una parodia que hayamos hecho que las sílabas que voy a utilizar para la parodia sean las mismas sílabas que utiliza la canción original entonces de esa manera al momento de cantarla la gente siente como que no está pasando nada en realidad porque no modificas tanto solo modificas como que ciertas ciertas líneas claves para que la gente se pueda reír eso es lo que yo hago y la verdad es que me siento a gusto haciéndolo pero cada quien tendrá ahí como que su método no sé ejemplo qué música les inspira qué te gusta escuchar por ejemplo podrías tú mencionar alguna influencia que tú reconozcas que a veces tomas en cuenta para tu trabajo sí claro que admira a muchísima gente mira por la parte del humor la cuestión este pues así tipo musicomedia por decirlo de una manera yo admiro muchísimo un grupo argentino que se llama Les Luthiers que se pronuncia Les Luthiers pero ellos son unos concertistas que enfocan el 100% de su talento al humor hacen un humor muy fino muy bonito aunque los admiro muchísimo no tenemos tanto que ver con ellos pero sí incluso los tomé como inspiración al momento de crear el concepto los admiramos muchísimo a ellos hay un uruguayo que se llama Leo Maglia que a mí me gusta mucho su manera de trabajar porque es muy elegante al momento de hacer el humor o sea hacen humor bien pensado y además hace un humor que es bastante completo musicalmente y aunque la verdad es que su humor es bastante complejo lo tomamos como bueno yo lo escucho y lo conozco y todo lo uso para lo escucho para nutrirme un poco y tener como más salidas a la hora de resolver algo porque siempre es importante tener una influencia entonces ellos serían los principales de hecho lo ponemos en nuestra página de Facebook dice que nos gusta mucho Les Butié nos gusta mucho Leo Maglia hay muchos hay muchos humoristas que utilizan la música también pero esas dos son las primeras referencias Pedro ¿qué géneros de música escuchas tú para relajarte? ¿qué es en esos momentos en los que no quieres trabajar no quieres pensar? que me imagino que alguna que otra vez estás escuchando algo y de repente te viene una idea a la cabeza pero cuando estás tratando de desconectar ¿qué es lo que tú escuchas? cuando me siento así como que como que en una situación de que me quiero relajar o que quiero como que solamente estar en actitud así contemplativa por decirlo de alguna manera escucho trova que es el género que a mí este más me gusta incluso también interpretar como tengo un concepto también como trovador me gusta escuchar trova pero trova de la que yo nunca toco es decir escucho artistas que yo no interpreto ¿por qué? pues para poderlos disfrutar un poco más porque si no empiezo a pensar cómo yo haría esto o cómo yo haría esto otro y no me puedo concentrar en escuchar la música y apreciarla nada más para un músico siempre es diferente apreciar la música como una persona que no es músico porque siempre estás pensando en qué tono estará cómo habrá hecho esa melodía qué seguirá de aquí cómo le habrá hecho para causar ese efecto siempre estás como analizando la música pero la trova a mí me da esa como tranquilidad y el folclor tu servidor oye mucho folclor y una de las músicas que más me gusta es la música colombiana oigo vallenato y oigo paseos vallenatos son medicinales para mí esa música me encanta y me causa algo que solamente eso y la música de mariachi mexicana mexicana tradicional me lo causa bueno pues perfecto muchísimas gracias por eso y creo que ha llegado la hora Pedro de que la gente que está acá pueda escuchar algo de los tres tistes tigres porque por supuesto pues este es un programa de música y me gustaría por favor que tú nos dijeras qué canción es la que le vamos a poner a nuestros amigos del top 10 bueno pues yo creo que podría ser algo importante ponerla de cómo me voy a querer la que es la de la suegra que es nuestra primera canción que hicimos de humor allá por el año 2009 entonces si la pueden poner esa estará excelente y se las presentamos con mucho gusto a la gente es un bolero se llama cómo no voy a quererla para todas las suegres como no voy a quererla si es la mamá de mi esposa y me entregó a su hija que es bella como una rosa cómo no voy a quererla si también ella es persona aunque sea un poco gritona neticha y también chismosa como no voy a quererla si toda la vida se mete en la mía y no me deja vivirla con paz y alegría cómo no voy a quererla si esa señora aunque no lo quiera él sí será por desgracia por siempre mi suegra pues nos despedimos felizmente de Pedro muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana gracias a ti saluditos para todas las suegras gracias yo soy Melissa Trejo y les doy muchísimas gracias por haber compartido esta hora con nosotros recuerden escuchar toda la programación de nuestra estación planoinformativo.fm radio plano informativo síganos a través de nuestras redes sociales y por supuesto nos vemos la próxima semana gracias